Hola, ¿cómo están todos? Bien, queridos. Un placer imenso estar aquí con ustedes. Está difícil adaptarse al tiempo acá, ¿no? Sí, el tiempo está medio malo. Ahora, Coco es la primera vez que estamos en una nota, creo, ¿no? Sí, es verdad, porque está vale. Victoria ya se vio muchas veces juntos. No, viejas conocidas. Sí, pero yo he visto el programa y bueno, la dupla está sensacional. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, ¿hace cuánto que estás acá en Uruguay? Mira, yo estoy acá hace un mes y... un poco, un mes y poco. Estoy estrenando mañana y bueno, llegué porque estos dos años yo he viajado muchísimo, ¿sabes? Quanto más vieja, más eso. Increíble. Que lindo. ¿Sabes que yo estreneí una película en Brasil, Las Divinas Divas, que ganhou todos los premios de cine en Brasil, ganhou fuera de Brasil, Texas, Los Ángeles, Canadá y yo ahora estoy en Japón por la película. Presentando una película. Presentando una película que estrenó en 30 salas de cine, ya en Japón, y yo he hecho un espetáculo de teatro. ¿Cómo fue? Ah, está pasando alguna cosa de la película. Una cena de la película. ¿Y basada en tuía? Es basada en mi vida y demás siete compañeras de trabajo. Todas pioneeras en la arte de transformismo en Brasil. Entonces, contamos nuestra trayectoria, nuestra dificultad por Los Ángeles, enfrentamos la dictadura, Ana Quijosanes y Marínas. Entonces, somos todos nosotros que tenemos más de 50 años de carrera y la película, la chica esta, Leandra Leal, que es una de las mayores actrices de TV. Sí, la hemos visto muchas telenovelas. Ah, maravillosa. Ella es la directora del filme, pero el filme tiene un éxito imenso, ¿sabes? No ha pasado todavía en el Uruguay, la gente me pregunta, Valéria, ¿cuándo viene para acá? No sé, ahí ya no es conmigo. Es que acá te viene muchísimo. ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a nuestro país? Hace muchos años, esto fue en 66. En el año 66. 66, querido, cuando Montevideo tenía una noche impresionante, ¿no? Yo debuté en la calle Cuarén y ahí trabajaba con Rubén Rada, Cate de la Cruz, todos empezando, ¿no? Yo una niña, ¿no? Un niño, yo no hice más. Pero ahí empecé y bueno, me quedé hasta 69 trabajando, me fui para España, 69, estaba franco en el poder, yo no entendía nada de política y no pude trabajar porque no me dejaba trabajar de travesí, de morrer. Ahí yo me vestía de hombre, cantaba de hombre, ¿sabes? Ahí yo hacía el travesí, me vestía de hombre, claro, yo no entendía. ¿Y cuándo comenzaste a vestirte como mujer? ¿Sentiste que toda la vida, o sea, sentías que querías estar como mujer? Sí, fue una cosa natural. Yo creo que la arte me llevó también un poco a eso, ¿me entendéis? Yo quizás, si yo no fuera artista, quizás estaría trabajando, no sé qué, maquiador, decorador, no sé, pero... El arte siempre estuvo en mí. Desde Chiquiline yo ya cantaba en los clubes, en los bairros, cerca de casa. Me iba a los programas de televisión a concurrir, ganaba premios. Y yo tenía, ¿qué? 15 años. Después, con 17 años, me fui de mi casa a vivir mi vida y... ¿A qué edad fuiste? 17 años. Sí, yo tenía un padre en esta época, que aquellos padres de antes, ¿no? Y con toda la homofobia que había y todo más, bueno, tuve que irme de casa. Pero Dios fue tan maravilloso conmigo, que me acompaña hasta hoy, gracias a Dios. Y Dios me ha dado un camino lindo que yo jamás pensaría que iba a vivir todo lo que yo había vivido. He trabajado en los mayores escenarios del mundo, he viajado por toda parte, he conocido todo, lo bueno, lo malo. ¿Alguna vez te sentiste una persecución, un maltrato? No, jamás. Esto depende mucho de uno mismo, ¿no? Yo siempre supe me dar respeto, igual a gente siempre me aplaudió como artista, yo frecuentei los mayores ambientes por toda parte. Nunca, nunca me hablar, no, acá no entra, nada, porque está en uno, está en uno. Yo, pelo mundo, viajando, hotel cinco estrellas, me hospedo, Valdo Fernández González está escrito en mi pasaporte. Pero sigue me llamando de madame, madame para acá, ¿me entendés? Claro. Porque está en uno, eso yo creo. Y Valeria, ¿por qué Valeria? Valeria, bueno, Valeria, el nombre Valeria nació en Brasil, cuando estrenamos este espectáculo, Le Girls, que ha venido en 66 a Montevideo, que paramos Montevideo en aquella época. Ahí eran once. Éramos once. Y bueno, y tú sabías que ahí, bueno, necesitaba un nombre femenino, entonces yo elegía el nombre de una gran de verdades de teatro de la época, Valeria, y pusió Valeria. Y Divina Valeria nació acá, en Montevideo, porque yo hecho un espectáculo que se llamaba La Divina Valeria, porque yo representaba un personaje que era una diva. Eso fue en Café Estreja, abajo del teatro, a Estela de Italia, y ahí, después de ahí, como el espectáculo se llamaba La Divina Valeria, la gente acá empezó, La Divina Valeria, y ahí se quedó. Que divina. Así que el nombre de lo que se llama acá, ¿no? Acá también, me enamoreí acá también por la primera vez. ¿En serio? Sí, por eso me quedé acá en estos años, de 66 a 69, cuando me fui para España. En España, bueno, conocí Coccinelli, la primera transexual conocida en el mundo, ¿no? Y Coccinelli, cuando vio que yo no estaba podiendo trabajar como yo quería, ¿no? De mujer, en travesí, ella metió una carta de presentación para el carrosel de París, que era el templo de travesí en el mundo. Entonces, yo fui para allá, y allá, paseí a trabajar como yo quería, y vivir como yo quería, y con ellos yo viajaba al medio mundo en turné, ¿no? Yo ya había estado en Japón en 72, volví ahora para la película, pero en 72 yo había estado con el carrosel, que nos viajamos por todo el Japón, Tóquio, Kiyotá, Kiyotá, Kiyomá, Sendai, Hiroshima, fui cantar hasta donde caía la bomba atómica. Entonces, andé un poco por todo el lado. Gracias a Dios, es todo lo que yo amo en mi vida. Es estar en un escenario, y si puedo cambiar de público, de idioma, yo encuentro fantástico, que yo veo, que mi trabajo, llega a cualquiera sin que, independiente del idioma, ¿entendés? Claro. Cuando yo estuve ahora en Alemania, trabajando, y la gente me aplaudía de vier, y no entendía quizás lo que yo estaba cantando, pero era la forma de interpretar, de vier. Aplauden el arte, tal cual. No, y esto yo adoro, como yo amo el Uruguay. Y ahora decías, la primera vez que viniste a Uruguay fue por allá por el 66. ¿Qué cosas estamos mejor y que otras de repente decís, ay no, por qué cambiaron tanto? Bueno, lo que está peor, es lo que está peor en el mundo todo, ¿no? Pero que en Montevideo, Uruguay no había llegado, y que ahora llegó también. Sobre todo la violencia. Esta semana yo fui asaltada dos veces por acá. Acá en Montevideo? Acá en Montevideo. La primera vez me agredieron, me atiraron en el piso para sacar el bolso, con patada, con soco. Fue tan feo, fue tan horrible. Y bueno, y ahí la gente me aconsejaba. Menos mal que no conseguió me llevar el bolso. Debe de haber pensado, qué viejita fuerte es, ¿eh? Pero Dios está siempre conmigo, gracias a Dios. Entonces, mis amigos hablaron, Valéria, no ponga en el bolso, en el iPhone, todas las cosas de valor. Pone a parte. Claro. Y ahí yo puso a parte en el tapado, entrei en un coletivo, me sacaron de esa parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que bien. Entonces, son cosas que es, es en todo el mundo actualmente. Claro. Ahora en Montevideo, unos años atrás, eso no pasaba. Y ahora está como una epidemia, porque yo miro en la tene, yo veo y roba acá, roba allá, y son rapinheiros, ¿no? No es que están robando bancos, que están, nada, entonces esto es un poco feo. Que oportunidades. Yo, después que me pasó esto, esta semana, me quedé con miedo de caminar, me quedé con miedo. Sí, sí, claro. Porque yo camino por todo lado, agarro en el coletivo. Ahora ya me quedé con miedo. Claro. Ya quiero estar dentro de un taxi, ¿no? Entendiste? Pero esto no impide de que yo siga amando Montevideo. Y esto es un problema que existe en el mundo. Tu ves la suerte de que en Brasil se abra mucho más de esto, de la violencia, y nunca me pasó nada hasta ahora, ¿me entendiste? Divina. Y la producción que tenés, digo, así también vas caminando por la calle, porque uno está acostumbrado a que sale de la calle y va vestido así como... No, amor. Yo por la calle solo que me conoce mucho. A pesar que hoy en día yo estoy tan conocida acá, que la gente yo entro en un coletivo y me siento así, no va a decir que es la Divina Valeria. Porque yo en la calle no estoy nada como tú me ves. Yo estoy con mi pelo amarrado, yo ahora estoy rubia, ¿sabes? Acá estoy con la peluca, ¿sabes? Pero yo estoy rubia porque yo fui haciendo una película ahora en Brasil y una otra película donde yo hago una personaje, Alcina. Y ahí yo hago una señora muy sencilla, que vive en un pueblo muy chiquito, veuda, católica y bueno, y ahí el director me pidió que yo dejara las canas. Ahí yo dejé las canas, yo estaba en Portugal. Y ahí dejé las canas, no pintei más. Cuando llegué allá en el norte de Brasil para filmar, yo ya estaba con las canas así. El director me encantó y todo. Yo filmei con mi pelo amarrado las canas y todo una señora católica. Nada de lo que yo soy. Pero me encantó así eso porque yo estaba viviendo una otra persona. Muy bueno. Entonces, ahí cuando terminó la película yo ya estaba así de acá. Ahí yo sale una cosa, no la pinto más. Ahí llegué en Río, mi amiga descoloró atrás y ahora estoy rubia. No me vengo rubia hoy porque quería mostrar al público. Claro. Pero es tendencia ahora, las canas son tendencias. ¿Eh? Las canas están de tendencias ahora. Sí, sí, mucho. En el mundo. Entonces yo voy a dejar. Pero estos días es húmedo, yo estoy repetiendo, ensayando. Entonces no tuve tiempo de arreglar mi pelo. Ahí bueno. Y ahora Valeria cuando suba al escenario. Ahí bueno, ahí es bueno. Porque cuando uno sube al escenario, no deja de ser la misma persona. Pero baja una entidad. ¿Entendéis? Acho que en cualquier artista es eso. No es igual. Porque es otra cosa. ¿Qué te enciende más? El cine, el teatro, el canto? Todo. 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 Se puede reunir todo el mundo. Todo el sol, perfecto. Un personaje, ¿no? Yo por ejemplo, así una personaje en Brasil. Emma Toma Blues. un monólogo, un personal dramático, cómico. Y bueno, ahí yo cantaba y interpretaba una persona, encantadora. Ahora esta película que es un ítimo, que es Marie, se llama, que es la señora esa, es la madre de un hombre de 45 años. Y bueno, fue elegida entre 770 películas, ahora, para el Festival de Gramado, al Rio Grande do Sul, que es un festival muy importante. Sí, 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 claro. Y yo voy a estar ya, el 16 de agosto, es la abertura del festival, y nuestra película pasa en la abertura. Yo estaría ya en Gramado, y bueno, después que sale aquí toda la semana para quedarme en el final del festival, que yo también gané un premio. ¿Cómo? Me imagino, o sea, mejor atriz o mejor ator. ¿Y cómo fue la presentación en Japón? ¡Hoy a Japón! ¡Ah, qué país maravilloso! ¡Qué gente maravillosa! ¡Cómo me trataron como una celebridad! ¡Vocés sabes que fueron todos tan profesionales! Yo recibí la prensa, la prensa, la embajada brasileña, y bueno, era meia hora para cada medio de comunicación. Yo dejé más de 30 entrevistas, era meia hora para fotografar, para hacer entrevistas, todos que vinieron, ya había visto la película y sabía todo de mí. ¡Claro! 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 Yo comi intérprete de un lado y pá, 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 ¡es jeo maravilloso! ¡De repente yo hablaba así! ¡Ay! ¡Terminou mi cigarro! ¡12 paquets de cigarros delante a mí, ¡no mismo momento! ¡Claro! 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 No era lo que es ahora, Tóquio. Tóquio ahora es un desnumbre. Uno mira así, mierda, yo vivo como un acervaje. Porque esto es un país, esto es... Nos da vergüenza como vivimos, ¿entendéis? Todo es perfeito y maravilloso. Y bueno, fue lindo, yo adorei, fue un regalo mismo por los años de trabajo, este viaje, ¿entendéis? Ya me mandaron pasar de primera clase, después yo estaba en París, ¿entendéis? Cosa que no pasa en seguir de estas cosas, ¿no? Y bueno, la gente me pregunta, Valeria, ¿es caro allá la vida en Tóquio, no? Yo no sé, ¿no compré una caja de fofo? No sé cuánto vale nada. Tenías todo. Y hablemos un poquito del espectáculo. Volviendo nuevamente. Volviendo nuevamente. Salud, salud. Salud. Este espectáculo se va a estar presentando... No, hablé como una loca, ¿no? No dejé ustedes hablar. Te aprovechamos, te aprovechamos. Si tienen alguna cosa para preguntar, ya hablé todo. ¿Cómo se desarrolla este espectáculo? ¿Cómo nace? Volviendo nuevamente. Es incluso a frase de una canción que yo voy a cantar dentro de poco, que se llama El Viejo Cabaré. Entonces volviendo nuevamente porque yo estoy siempre volviendo a Montevideo, ¿no? Enquanto yo tengo a vida, y Dios me dé salud, yo estarei siempre de vuelta acá. Y bueno, yo canto un repertório brasileiro, por supuesto, pero hay alguna cosa internacional. Cuando yo cuento mi vida por Paris, pelo mundo, entre una Piaf, Mayerta Kids. Y después yo voy cantando MPB. Yo voy hacer homenaje a... Juan Gilberto, que viene de nos dejar a hora, ¿no? Juan Gilberto, que es divino, ¿no? Juan Gilberto, que es divino, ¿no? Que casi no existe más hoy en día. Y voy cantando, y contando, anedotas de mi vida. Aguelo público interagir. Puede cantar junto comigo también, ¿no? Claro. Yo no puedo ficar. Nem más un minuto con vosotros. Siento mucho amor. Pero no puede ser. Moro en Jasana. Si yo pegar ese tren Que sale ahora a las 11 horas Sólo mañana de mañana Para un público cantar El show va llevando así Dependiendo del público Interagiendo, contando cosas Y cantando un repertorio bonito Qué maravilla Bueno, te vamos a escuchar a la cantar, por supuesto ¿Hacemos una pausa después de la pausa? ¿Ya hacemos el brindis antes? ¿Ya hacemos el brindis antes? ¿Por qué te gustaría brindar, Divina Valé? Hoy, yo gustaría brindar Por la paz en este mundo Que el Uruguay siga siendo Un país así, como todos hablan Que es un país de paz Un país tranquilo Que esto, si no es el momento, que bueno va a ser ¿Ok? Gracias, que agradecer Y para todos los uruguayos Los espero amanhã En la tribu Y viernes estoy ahí En pocitos cantando Y rudas Ahí en la Casa Socas ¿Ok? ¿Ok? Ahora después de la pausa Y canta a ella A Divina Valé Y usted siempre lindo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!